Fuego 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 Dicen El futuro El mundo entero Let's go Como lo baila Como lo baila Es mi obsesión Dejate abajo No rompe lo más Ay la tentación Como lo baila Como lo baila Es mi obsesión Dejate abajo No rompe lo más Ay la tentación Me gusta como lo baila Me gusta como lo mueve Oye mami vamos a llorar Hoy vamos a beber No hay botellas de rosé Dime mami que es lo que Que llegamos a romper Dime que tú quieres hacer I know what you want The things you wanna do Tonight is the night It's gonna be me and you Yeah Es mi obsesión Dejate abajo Na rompe lo más Hay la tentación Dime que es lo que I'm like, what's up, girl, what's your name? I like, I like the way you keep dropping the low. Oh, 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 oh. Un, dos, tres, mami. Oye, tú sabes lo que me gusta de mí. Man, vámonos de aquí. Me gusta cómo lo mueves así. Ellos, Pisi y fuego aquí. Estamos en el VIP. Champaña por todos lados. Mujeres aquí en mi lado, yo. Tú sabes cómo lo hago yo. F-U-E-G-O. Dime and do. Oye, baby, oye, baby. Mami, dime qué tú quieres hacer, yeah. Me gusta cómo lo baila, cómo lo baila. Es mi obsesión. Te gusta cómo lo baila, cómo lo baila. Ah, la tentación. Me gusta cómo lo baila, cómo lo baila. Es mi obsesión. Te gusta cómo lo baila, cómo lo baila. Oh, yeah. Shut it, shut it. I like the way you pop in that day. Shut it, shut it. I'm like, what's up, girl? You know, what's in it? I like, I like the way you keep dropping this low. Oh, 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 oh. Un, dos, tres, mami. Me encanta cómo tú me miras y lo mueves. Un, dos, tres, mami. Sé que puedes dejar mi mente y acércate. Un, dos, tres, mami. Me encanta cómo tú me miras y lo mueves. Un, dos, tres, mami. Sé que puedes dejar mi mente y acércate. Tu gusto como lo bailas, como lo bailas Es mi obsesión, ya la está bajo duro, rompe lo mal Ay, la tentación Tu gusto como lo bailas, como lo bailas Es mi obsesión, ya la está bajo duro, rompe lo mal Oh yeah, eh, fuego Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah